Pratica el sexo por teléfono y da más gusto que el natural Haz amigos con un móvil y exagera tu condición Tuerca los pueblos de la semana Pasea tu perra para mostrarla Como un confusante persigue un diploma Cuando no lo sería para ti no es broma Te pasan tus esperanzas en una urna de cristal Hazte miembro de una secta Olvida mares tu depresión Si pierdes tu equipo pégate Si tienes dos cuernos cuélgate Como un confusante persigue un diploma Cuando no lo sería para ti no es broma Te pasan tus brazos Y nadie te va a despertar ¡Vamos! Como un concursante Consigue un diploma Cuando nada es serio Para ti no es broma ¡Nadie! 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 ¡Nadie!